Geldo nos explica quién fue Ramón Rubio. ¿Quién fue Ramón Rubio y por qué sus cuadernos de escritura marcaron la infancia de varias generaciones en España? De padre militar, Ramón Rubio Silvestre, nació accidentalmente en Tarragona, pues ese era entonces el destino de su progenitor. Pero cuando contaba con solo dos años de edad, ya se mudó a Geldo, donde pasó todas las penurias de la guerra civil y la posguerra. Fue en Geldo donde comenzó sus estudios y donde conoció a su esposa, Marina Polo, hija del médico local. El ayuntamiento de Geldo, ya abierto en el Palacio de los Duques de Medinaceli, el museo dedicado a la figura de Ramón Rubio, creador de los célebres cuadernos de escritura. Un patronato con sede en el palacio velará por la promoción y difusión del mundo de la educación rural. De esta manera, pretende Geldo impulsar un proyecto de ámbito superacomorcal en el recinto histórico, en fase de restauración desde hace años. El recinto histórico alberga tres salas museísticas. Una dedicada a la exposición sobre la figura de Ramón Rubio con carácter permanente. Otra, en la antigua capilla del palacio, con exposiciones temporales y una tercera sala para la reproducción de audiovisuales. El ayuntamiento de Geldo ha invertido unos 28.000 euros adicionales para tematizar y equipar esas salas con recursos culturales que pongan en valor el cariz turístico del palacio. La Fundación Cuadernos Rubio dispone entre sus fondos históricos de abundante material escolar de la década de 1950 y 1960, así como mobiliario original, maquinaria y tecnología de impresión. Una amplia selección de estos vestigios históricos serán exhibidos en Geldo. Además, el consistorio ha captado una subvención de 500.000 euros de la Generalitat para reconvertir la zona noble del palacio en la biblioteca municipal, que actualmente comparte espacio con el Club de los Jubilados del Pueblo. El objetivo final es que el palacio abra todas las mañanas para los usuarios del ayuntamiento, todas las tardes para la biblioteca y todos los fines de semana para el museo sobre la figura de Rubio. Del mismo modo, el Servicio de Restauración de la Generalitat asumirá la recuperación de los artesonados existentes en una de las salas nobles del palacio. El ayuntamiento ya instaló el ascensor exterior para comunicar verticalmente todo el palacio y ahora el siguiente paso será cubrir el patio interior con una claraboya y un lucernario que permita realizar actividades en días de lluvia.